Pero claro, el tío lo habéis visto, está así, todo pelo y gafas, coño, o sea, ese tío no tiene pinta de arrebañar la casa de los callos, ¿no? O sea, tiene más pinta de ser un tío que deja las patatas, entonces no encajaba el target. Estaba la vista amor, este salió mantén a tres, uno que tiene las manos grandes, pero están muy cachas. O sea, la gente que está tan cachas solo come arroz y pollo, aquí no pinta nada, claro. Además tiene las manos muy grandes, si tiene las manos grandes, las tapas son más pequeñas. Y eso no lo tiene el cocinero, dice, no, 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 que siempre no están puteando con que la comida es pequeña. No, a mí traen un tío con las manos que se luzca ahí la comida, que rebose, ¿sabes? Y luego estaba Javier Vega, que presentaba el club de la comedia, pero su padre tiene una marisquería, me trobe y eso trabaja para la competencia. Ha dicho que ya le estáis teniendo bastante el curro y... ...te admiro profundamente. Muchas gracias, señor presidente. Encantado de tenerte aquí. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias a mí, comer, me encanta, disfruto comiendo. Eso sí, no me gusta nada. O sea, no me gusta. Y estoy, y es una cosa que me cabreo, porque cada vez que tengo una mesa y sirve en pulpo, la gente se enfada conmigo. ¿Eres gallego y no te gusta el pulpo? ¿Qué vergüenza, no sé qué? Pues no, no me gusta, no pasa nada. O sea, hay 100.000 alimentos en la sierra y no como uno. No es para enfadarse. O sea, hay que entenderlo. Esto es que tengo un trauma con esto. Pero tengo, os voy a contar una cosa. Tengo un colega que rauja conmigo que es de Burgos. No come morquilla. No, no, no la come. Pero es que no come queso, no come pollo, no come cordero, no come cigalas. Y no pasa nada. Nadie, cuando pone morcilla en una mesa, no la quiere. Y dice, nadie es, eres de Burgos y no comes morcilla. No, no pasa nada. ¿Por qué? Porque él tiene una palabra para excusarse. Dice, no, yo es que soy vegano. Entonces tú, mona, si es vegano, que no coma, ¿sabes? Y a mí esto me jode. O sea, yo, o sea, me monta un pollo por no comer pulpo, pero si eres vegano estás disculpado de no comer nada. O sea, ah, pues come tierra si eres vegano, no pasa nada. Pero a mí, come pulpo, come pulpo. Es que no lo has probado en este sitio, es que la verdad sabe mejor, es que los pulpitos pequeños tienen otro sabor, son más blandos. O sea, no. Entonces yo me he dado cuenta de que necesito una disculpa para que no me rañen con mi trauma del pulpo. Necesito una palabra. Porque he comprobado que si dices que eres vegano, aquí nadie te dice nada, ¿no? Pues te hago otra cosa, toma un tomate, cómelo ahí en la esquina de la mesa. Y entonces he pensado una palabra. A mí la próxima vez que me digan, ¿quieres pulpo? Diré, no. Yo es que soy bacano. Solo como vaca. A mí traemos un solomillo que no dejo ni la sangre, vamos. Pero no sé, no lo entiendo. Es un problema que tengo yo y ya está, ¿no? Pero por otra parte, y antes de empezar, me gustaría aclarar una cosa con los cocineros del Grupo 9 que estaban aquí. Pues yo soy consciente de que estoy basando mi presentación en jugar la baza del tópico, ¿no? De la comida gallega, de la abundancia, comer hasta reventar. Y sé que a ellos eso no les va a gustar. Sé que no les gusta porque ellos trabajan en el sentido contrario. Trabajan, pues sí, en parte de la sociedad tradicional gallega para crear algo moderno, elaborado y sano, ¿no? Que comer una comida gallega no suponga que se revienten las arterias, ¿no? Y entonces yo estoy tirando mi discurso en contra y cuando en realidad me parece muy loable el esfuerzo que ellos hacen por modernizar nuestra cocina. Lo que pasa es que tengo que darles una mala noticia a ellos. Tengo que dar una mala noticia. Siento deciros que la abundancia en la mesa de Galicia no se puede evitar. La abundancia es algo que están los genes de un gallego. No tienen nada que hacer contra este problema. Esto es así, no podemos luchar contra esa naturaleza. Y os lo voy a demostrar. O sea, ellos ahora están dejando y dicen, no, hay que eliminar ese tóxico. Pero yo os voy a demostrar que no tienen razón. Hoy estamos aquí doscientos y pico. ¿Sabéis cuántos cocineros hay? Veintiuno. Hay veintiuno, hay un cocinero por cada diez personas, tío. O sea, hay amas de casa que cada día cocinan para más gente, joder. Es una burrada. Veintiún cocineros para doscientas personas, ¿sabes? O sea, en Brasil seguro que hay menos cocineros profesionales que ve esta sala, ¿sabes? O sea, se les ha ido de las manos. Luego dicen que no, que no quieren el tópico de la abundancia y no sé qué. Pero mirad, hoy aquí tendremos una degustación, que es a lo que habéis venido. Y estoy seguro que vale. Serán tantos pequeños. Pero habrá millones de tardos. Seguro que no vamos todos de aquí con tantos. Y eso que es una degustación. Si llega a haber sido una cena, eso se trae junto a eso y la voy a decir. Así van cocinando y pescando. A ver, esto tiene una carne, ¿no? Pero bueno. Dicho esto, vamos a comentar este evento con la gente que realmente tiene algo que decir. Soy Elena Barca, la subdirectora general de la Consejería de Turismo. Y Miguel Campos, que es el presidente de esta asociación, el Grupo 9. Ahora vamos a entrar en el escenario de uno a uno. Para que me correspondáis, Elena Barca y Miguel Ángel. Un aplauso para ellos. Gracias. Gracias. Gracias.